FUIMOS Eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó, para tenerte a mi lado. Fuimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos, eso que ni nombre tienen, solamente dos amigos, que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, no moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Y pudimos haber sido todo, y no fuimos nada. ¡Quítito! Y esta es Sonia Sosa. Y esta es Sonia Sosa. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, no moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada. Y esta es Sonia Sosa.